La tiktoker Paris Daniel, conocida por sus videos en los que enseña a pronunciar bien el nombre de las marcas, denunció que le robaron su cuenta de Instagram, en medio del aviso se le salió un Aiga, y así reaccionaron sus seguidores. ¿Recuerdas a la polémica tiktoker Paris Daniel? Hablamos de la influencia que se volvió viral en redes sociales por corregir a las personas sobre la buena pronunciación de algunas marcas, sobre todo la de Zara, pues según ella la marca debe pronunciarse con la letra E, y no como se dice al español con la letra A. Ah, ¿qué hizo ahora? Resulta que recientemente se comenzó a posicionar en tendencia, pues subió un video a su cuenta de TikTok para denunciar que le habían robado su Instagram, sin embargo eso no fue lo que llamó la atención, sino que a la joven en medio del llanto se le escapó un Aiga, aquí te cuento todo lo que se sabe hasta el momento. La tiktoker famosa por la frase, no se dice, se dice, causó polémica en su cuenta de TikTok, al confesar en medio del llanto que alguien le había robado su cuenta de Instagram. Hola, oigan, de verdad que nunca les pido nada, pero me acaban de quitar mi cuenta de Instagram, súper tonta le pasé mi contraseña a alguien, claro que se suben algo a mi historia, obvio no soy yo, y ni su su narración en medio del llanto. Asimismo, pidió que le ayudaran a denunciar la cuenta, durante esta petición fue donde el error salió a flote, dijo Aiga en vez de Aya, y también quería decir que si me pueden ayudar denunciándola y diciendo que me la robaron, no sé qué opción es Aiga, por favor se los ruego, concluyó en su video. La publicación hasta el momento recolectó más de 200 mil likes y múltiples comentarios, entre los que más resaltan, se encuentran los señalamientos sobre el error al decir Aiga. Más tarde, la influencer detalló un poco más sobre el tema, dijo que hasta el momento no se ha recuperado su cuenta, al que cuando lo haga, la avisará en TikTok. Oigan, de verdad que nunca les pido nada, pero me acaban de quitar mi cuenta de Instagram, súper tonta, le pasé mi contraseña a alguien, este, entonces claro que si suben algo a mi historia o algo, no soy yo. Y también les quería decir que si pueden ayudarme denunciándola y diciendo que, o sea, que me la robaron, no sé qué opciones Aiga, por favor, ayúdenme de verdad, o sea, por favor, se los ruego. Gracias.